Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un directo, el más esperado de todo el canal este, ¿vale? Porque está Nao, que no salía ni para Dios, y de repente está. ¿Cómo va, Nao-chan? A ver si no se le corta el internet, porque va un poquito lento, pero probablemente no se le corta el internet, ¿qué tal Daniel? ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Migo? Migo, que como siempre viene a ver a su queridísima Nao, es un chico japonés, señores, para quien no conozca esta comunidad. Y bueno, hoy, aprovechando que está Nao, molaba que tuvieseis interacción, ¿vale? En el chat ahí. ¿Qué tal Gerardo? Molaba que tuvieseis interacción, ¿vale? Preguntas, demás, temas de conversación. Yo también tengo los míos, pero, ya que es un directo y no es un vídeo normal, molaba que estuvieseis ahí presentes. ¿Qué tal Massimiliano? Joking. Buenas tardes. Y que os muera mi fondo, ahora que lo pienso, que no dije nada. Puse dos luces. Dos luces baratitas, pero oye, Daniel Pego parece más profesional, me parece. Veo que Nao se teñió el pelo. Nao, ¿cami no que os someta? Daibu前, 3ヶ月ぐらい前. Hace 3 meses. Pero como no la vemos, pues oye. Demo, Nao no coto見てないから, ¿eh? Dice que también, creció, ¿verdad? Mi pelo. Es verdad que la última vez, era corto, ¿no? Ma, mai,確かに短かった, ¿yone? Nao no cami no que. Un. Conoぐらいだった, ¿no? Conoぐらい. Conoぐらい伸びた. Era más o menos así, dice la Nao. Pues sí, tiene que salir más. ¿Core cara moto, deru no, Nao? ¿Eh? ¿Core cara moto, derte cureru, channeru? ¡Hyo,特別! No, le pregunto y me dice que hoy es en plan especial. No creo que vaya a ser algo común, amigos, así que hay que aprovechar, ¿vale? Hay que aprovechar ahí. ¿Alberto va a ir a nadie? Vale, dice que yo no quiero que Nao aparezca. Eso es mentira, ¿vale? ¿Sorea usó da yone nao? ¿Itsumo, kiitiru no ni? Siempre le estoy diciendo que salga, o sea... ¿Ves? Para que después digan que los japoneses no saben utilizar este tipo de bromas. No, obviamente le digo que salga. Siempre. Lloro. ¿Naitu mo naitiru jan? Nao ga dete cureru tamini. ¿Naiteru no? Choto. Choto. Dice, lloras, lloras y yo un poquito, pero no, no se lo quería ver. Llorar, no voy a llorar. Y bueno, amigos, mientras os vais calentando, en plan, con las preguntas me refiero, no penséis mal. Yo voy con las mías. Masimilano dice, den un pie para empezar a hablar de algo novedoso o perturbador. Hombre, hay un tema que justo estuve hablando con Nao, pero hablando en japonés y español a la vez va a ser complicado, porque es un tema en largo. Pero podemos probar, ¿vale? Hoy salió una noticia. Nenao, kyoane, su no... Ano newsu no hanashi shioka. Hajime di. Rokusai no kodomo no. Dame, eh, choto. No, pero no es tan curioso. No es curioso, pero no es tan curioso, ¿eh? Bueno, el tema, amigos, es que es una noticia muy jodida, y la vamos a contar así muy por encima, porque a mí me la ha contado Nao, y Nao la ha visto en las noticias, o sea que igual hay errores en la información, ¿vale? Y es que, señores, es jodida la noticia, y es algo que yo nunca había escuchado aquí, resulta que unos niños, no sé qué edad tenían, cogieron y encerraron a la madre de un niño de seis años, mientras le pegaban una paliza a este niño de seis años, y al final lo mataron en Japón, ¿vale? Es un tema que a lo mejor trato en un vídeo, si consigo información y demás, porque me parece... me parece que esto no es normal, tío. No sé por qué empieza así el vídeo, pero bueno, perturbador, y es que le doy vueltas a esa noticia, tío. En plan, ¿cómo puede pasar eso? Me veo en 4K, no, estoy usando el móvil, pero el fondo y tal, pues tiene luces. ¡Toma, papás! Hablas muy bien en japonés, Alberto. Gracias, aunque últimamente no lo practico, ¿eh? Entre trabajo y demás. Está llegando el partner. Sí, está llegando, señores. Está llegando. Bueno, vamos a ver un tema más bonito, ¿vale? Vamos a ver un tema más bonito, porque esta noticia aún hay que... ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Aún hay que investigarla un poquito más, ¿vale? Y el tema más bonito es preguntarle a Nao qué es lo que le gusta de la cultura japonesa. Igual ya lo dijo en otro directo, pero como hace mil años que no sale. Nao, ¿qué es lo que le gusta de la cultura japonesa? Sí. ¿Qué es lo que le gusta de la cultura japonesa? ¿Qué es lo que hay en la cultura japonesa? Por ejemplo, kimono, los kimonos, las geishas. Ah, kimono, ¿no? Sí, los lolicones, loricón, ¿eh? Irohiro, varias cosas. ¿Lolicón? En la cultura japonesa hay varias cosas, sí. Hay geishas, hay kimonos, hay lolicones. Geisha, kimono, loricón. Irohiroaru. Nihon no bunkade. Kimono, loricón. Geisha? Ah, loricón. ¿Eh? 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 No sé. Kimono, kimono, yukata. Tienes tensión. ¡Oh! ¡Oh! Dice que cuando se pone un kimono o un yukata es como que se viene arriba. Nao, kami nagai no niateru. Le queda bien el pelo largo. A Nao. A Nao. Aigato. Toyoko kitsu. Toyoko kitsu, como los japoneses. Eh... Pregúntale. O sea, Nao sabe algo de los Toyoko kids. Señores, señores. Quien sacó el tema de los Toyoko kids. No me fui yo. Fue Nao. Fue Nao. Nao me lo dijo y yo. Hostia, pues esto para un vídeo estaba interesante. Y... Entonces... Fue Nao quien lo sacó, señores. Ni Nao que Toyoko kitsu o... Toyoko kitsu o nohanashiyodashitayone. Fue Nao. Fue Nao. Fue Nao. Es que Nao aunque no salga en el canal, señores. Nao aunque no salga en el canal está ahí en las sombras. Eh... Tienami ni Toyoko kitsu no dooga mitasito... Ir... Ir... Pregunta si todos habéis visto el vídeo de los Toyoko kids. Preguntale si le gustan los dientes chuecos y que piensan de los brackets. Nao. Soyu ha no narabe y kata ga... Choto... Má... Kirei janai. Choto... Ugoitiru toka no suki. Date Nihon ni ga suki da shi. Nihon ni ga suki da shi. Soyu ha... Ha ga oka shi. Choto goitiru toka. Choto goitiru toka. Ah... Ayayaba no hito teこと? Si. Ah... Má... Kawaii in janei? Kawaii tomo. Si son kawaii. Son kawaii. Y... Y el tema de los aparatos. Y en el tema de la jai yu. Son... T mother mismo. Que se... Tiero que tienes que hacer. Necesitare elkitabradi, kawaii. Tienes que puse la jai yu. Ah... Casi... O, se siente muy bien. No, 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 no. Ve a Nao, enseñaros, por favor. Cámera, ¿no? En la cámara. Cércate la cámara, venga. Ah, Asimie Tatsu te vieron las piernas, que estaba un poco complejada con eso. Tanto, zubon haいて el から, ¿no? Dice que tiene pantalón puesto, señores. O sea, Nao se parece mucho a Aimer. Es como lo pronuncia así. Nao, eh... En japonés, Aimer era E, Ema? O, ¿cómo era? M, sí. ¡Mégane, ¿decho? Las gafas, dice. Las gafas, no sé. Te vas a ligar a Alberto-kun. Se lo vamos a preguntar. Nao, ¿alberto-kun o nampasurú? ¿No? ¿Nampasurú? ¿Dice que sí? La próxima vez. ¿Es tu novia? Alberto, ¿yú, decho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Yapatonik y Nekojita habló de eso hace poco también? Primero en tu canal igual. Ya, pero todos nos copiamos de Nao, señores. Todos nos copiamos de Nao. O sea que... Nao es la originaria de todo. ¿Por qué? No, 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 no. Si, todos nos copiamos de Nao. Todos nos copiamos de Nao. ¿Te entiende cuando hablas español? No mucho. ¿Te entiende cuando hablas español? En francés de Gustave Aimer. Pues no tenía ni idea, tío. O sea, no sé... No sé si me estás trolleando o qué, pero no tengo ni idea. No, la sigo mucho. Me suena que el gobierno japonés ha intentado poner medidas pro natalidad últimamente. ¿Sabéis algo? A ver, le voy a preguntar. Nao, Nihon no... Seiji kaga moto kodomu marero tamini nanikashita. Eh... 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 Nanica, kúpon kubaru te k Rawiru te kigitadけど... Moi kubarte eno kan? Ah, narjes啦, o ca-ne no? En... Nanica, kúpon kubaru te kibarar. Nanica, chike tuto mi twenty nai no lo que kubaru te kibar, Ewa... eh, ima, do na te eno kan kananai. Nanica, ima, do na te eno kan kananai. Ewa, nanica, tija te kete, ¿Puedo decir que el gobierno está sacando una especie de cupones para ayudar al mantenimiento del niño? Entonces, en ese sentido, algo están haciendo. ¿Están coqueteando en directo? No creo. Pregúntale a Nao, ¿se le gusta el verano en Japón? Estoy en Tokio y la verdad, lo detesto. Nao, ¿de dónde está el verano en Japón? Es lo peor. ¿Cómo decirlo? Dice que depende también de la zona, pero donde vive Nao hace mucho calor y los insectos hacen mucho ruido. Semi, ¿de hecho? Las... ¿Cómo se llama en español, tío? En japonés son semi. Ah, pero aún no salieron las semi, que son estos bichos que hacen pii, pii, pii todo el tiempo, ¿sabéis? Si habéis visto algún anime de verano, se escuchan. Por ejemplo, en Evangelion, tío, se escuchaba muchísimo. ¿Cómo eran? Cigarras. Cigarras, creo que se llama. Te dan dinerico por tener hijos y si es lo peor de camino a casa, caminando a las 0.14 y sudando. Ya eso es cuando es de noche, tío. Porque, por ejemplo, en mi zona, tío, en Galicia, si es de noche, aunque sea verano, suele ser fresco. Hay dos días o tres que no, pero si es de noche, hay fresco. En Japón no, en Japón es un horno. De noche incluso. Cigalas. Cigalas. Cigarras. Cigalas no, que cigalas es la comida esta del mar, ¿no? Cigarras, creo. Sí. Gracias. Oh, Ikemen. Tenemos también aquí a Ikemen, como siempre. Y ahora le voy a preguntar a Nao, así, de repente, ¿qué es lo más divertido que ha hecho en su vida? Nao y Nochi de, ¿no? Nao y Nochi de, ¿qué es lo más divertido que ha hecho en su vida? ¿Qué es lo más divertido que ha hecho en su vida? ¿Qué es lo más divertido que ha hecho en su vida? Es comer. 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 Cigalas. 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 Entonces, tengo tres años, en verdad. Tres años, porque los 30 también cuentan, para pillarme un año más. Que lo voy a hacer sí o sí. Pero bueno, primero tengo que ahorrar. ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido que ha hecho en su vida? ¿Cómo se dice? No está en la hospital, sino en la hospital. Se puede ir a un médico y a un médico, y a un médico y a un médico. Está bien. Me dijo una palabra. Es para que la médica se puede hacer un servicio de trabajo. Me dijo una palabra que no sé cómo sería en español, pero bueno... Las personas que atienden a los ancianos, que tienen problemas médicos, ella va con el médico a visitarlos y, bueno, a ayudarle al médico en sus cosas. Y es eso, básicamente. Y también ayuda en la oficina, ¿no? Bueno, lo típico, papeleo y demás, trabajo administrativo. Arberuto, ¿tú has probado el mochi? Por una parte dicen que es dulce, por otra que está hecho de arroz. Sí, sí, son las dos. Está rico. También lo hay aquí en España, o si eres de Latam, en Latam también tiene que haberlo. Porque además al ser algo que se puede, tipo un caramelo, ¿no? Que se puede transportar, no es como el sushi, que te lo tienen que hacer y comerlo prácticamente en el día. Yo creo que puedes probar el mochi auténtico japonés en cualquier sitio. ¿Tienes planeado dormir en el McDonald's? Ya lo hice. Pero no lo voy a repetir, no me apetece. Te voy a preguntar a Nao, de hecho, si se puede dormir en los McDonald's. O sea, dormido. Nao, makudo de nereru, netakotoaru. Makudo de netakotoaru. De monero hitoiru. Dice que si hay gente que se duerme en los McDonald's, pero Nao no, ¿eh? Nao, no. ¿Es otaku la Nao, Nao otaku desuca? Chigau yo. No, porque ni siquiera le gusta Kimetsu no Yaiba. No, Kimetsu no Yaiba no me ha visto nada, yo, ¿eh? No, Kimetsu no Yaiba no me ha visto nada, yo, ¿eh? Dice que ni siquiera veo Kimetsu no Yaiba, tío. Qué triste. Pido consejo para Nao. Estábamos en tren con unos amigos y unos japoneses se reían de la remera, ¿remera? De un amigo que decía ombligo el nombre del izakaya en kanji. ¿Qué se podía hacer sin faltar al respeto? Es que no lo entiendo. Ah, se reían de tu amigo porque es como que le estaba a hacer publicidad al, ¿no? Típico con una camiseta de propaganda o algo. Es que no lo entiendo bien. Auxiliar de enfermería, parecido, parecido. Asistente médica, quizás sea más eso, sí. Pregúntale si disfruta de los directos. ¿Nama ha osesuki desu ka? No creo. Me dices sí. ¿Nande? Porque... ¿Nande? ¿Tanoshiii? ¿Tate mai? Eso es Tatema, ¿eh? El famoso Tatema. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. Dice que sí, pero no sé si créérmelo. ¿Tanoshiii? 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 No, 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 no. No, no, no. El motivo por el que Nao no quiere decir claramente que es divertido es porque se lo volvería a pedir. Que para la semana vuelva a salir. Igual no le apetece mucho. De hecho, casi no sale hoy, porque me dijo que sí hace cuatro horas. No, no. ¿Dónde? Me dijo que sí hace cuatro horas. ¿Dónde? Pero... Después le entró el sueño. ¿No? 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 Sí, es lo que expliqué. Que después se arrepiente de un poquito, porque le entró el sueño. Pero bueno. Ah, es la remera esta camiseta. No tenía ni idea. No tengo nada idea. Es difícil. Así que yo estoy dentro de ese momento. Estoy despierto ahora mismo, eh. ¡Ero, Yao! Muy bien. ¿Sería Vtuber? ¿No? ¿VTuber? 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 No. ¿Albert? Mi pregunta es que lo voy a hacer. ¡Chigado! Jirisuna-san, ¿no? ¿No puedo hacer? ¿No puedo hacer? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo... Ya estará, ¿no? Si soy VTuber, ya no tiene sentido estar luces. ¡Ah, el cagüey hay que ver! La iluminación... Ya se va a la mierda si me hago VTuber. Ahora que la compré. Oshare una light que no se vea. Por cierto, se puede cambiar, ¿eh? ¿Así mola más? ¿Core no ha cagüey? Me da igual. Me da igual. ¿Nani, nani? Madara... Ah, eso. Claro, claro. Si está Madara, igual mola más así. Bueno, me decís en los comentarios, ¿vale? A ver cómo mola más. De hecho, el vídeo de mañana tiene doble color. ¿Por qué? Es que... Ella tiene... Ella sí tiene responsabilidades. No puede dormir en McDonald's. Es hot too. En el McDonald's, no lo sé. Pero en los cibers se quedan a sobar y se ponen alarmas por las mañanas y algunos se llevan manta y todo. Sí. De hecho, yo en los cibers... Dormí. También. Porque... Tokio es caro. Fue cuando... Fui a Tokio. ¿No? ¿No? ¿Es que está en el café de Neruhito? Sí. Ah, es que está en el café. Hay, hay, hay. Hay que estar en el café. ¿Están… Hay, hay gente que se queda a dormir y todo. ¿Cómo os conocisteis? ¿Fue por YouTube? Eh... No. ¿Fue... Creo que fue por Helo Autor. Es que yo siempre lo tengo un poco difuso. ¿No? 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 ¿Häró Toku de Shô? Ciencias en el principio por el directo de YouTube Dice que al principio por el directo de YouTube porque yo hacía directos en japonés De... Así que... Cuando llegué a España, en España era a la misma persona Entonces, cuando llegué a Japón, Albert se empezó a hacer un video con Albert, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, a veces me llamó un mensaje y me llamó un video. Ah, sí. Bueno, al principio me vio en el live de YouTube, pero después nos encontramos por HelloTalk. Entonces, cuando yo la conocí a ella fue por HelloTalk, en verdad. O no, porque estaba en los comentarios de YouTube también, entonces. En fin, que cada uno haga sus conclusiones, porque yo no lo tengo muy claro. ¿Cuáles serían sus trabajos ideales en Japón? No hace falta que sea realista. ¿Qué es lo que te dice en Japón del trabajo de Japón? ¿Qué? Como... ¿Cómo... 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 Tascani? ¿Cómo... 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 Tascani? Tascani. Dice que, en plan, un trabajo ideal sería el hecho de ser propietaria, tener casas, y no hacer nada y que te entre el dinero, ¿no? Vivir de rentas. Bueno, en mi caso yo creo que está claro, tío. A mí me mola YouTube, entonces, sea donde sea, que YouTube diese para comer. Que este mes me ha dado, ¿eh? Pero no son todos los meses, entonces no puedo dejar de trabajar en el otro trabajo. Muchas gracias a todos, ¿eh? Porque, gracias a todos, este mes he podido comer. No, lo digo así porque es lo que dicen todos los youtubers. En plan, hoy se come, chavales. No sé. Se come... Y se va de viaje. Ya son las 12 y 22, es normal que tengas sueño. No sé. Sí, sí, sí. Oye, sinceramente, tío, es que no me convence los dos colores. Creo que me gusta más con el azul solo, ¿eh? Solo con el azul solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que no me... Dos colores... Yo creo que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo rosa. Dice rosa, pero... No tengo rosa. Tengo como mucho... ¿Eh? ¿De oro? ¿Qué? Murasaki. Ah, Murasaki. Ah, claro, sí. Sí, sí, esto es. Rosa no. En plan Murasaki que es... Lila. ¿Dóó? Mmm... No me gusta. Es que a mí me gusta más este, tío. Yo creo que... Para mí este es el mejor. Este es el que más me gusta. ¿No? ¿Qué es lo que me gusta? Sí. 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 A ver, ¿dónde vamos? Yo quiero una japonesa. ¿Qué es lo que me gusta, Fabián? ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¿Por qué quieres una japonesa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fabián? ¿Qué barrios recomiendan Nao para pasear por la noche y cuáles no? Y sus razones también, sería divertido conocer sus motivos. ¿Yoro de? ¿Yoro de Sampo Suru también? ¿Dóko ga? ¿Yókunai? ¿Dóko ga? ¿Dóko demo i? 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 ¿Dóktima? Es, es, es chino, ¿DókoCont 2016 y cuáles no lo hacen? ¿ αυτá chino? ¿Nónde están chino? Es Chuayou La gente de la ropa tiene que es mucho especial a esa casa. A la noche estáckt volando y hay no PT, pero es Mahi. Entonces tal vez estaba en� murder, ¿no? Yo creo que la gente tiene que ser que b bank. sitio excepto las montañas hablando de noche porque dice que es peligroso le pregunto que por qué y me dice por qué a ver no hay mucha gente y yo que sé igual te puedes morir no te caes o así o te sale un monstruo de estos típicos siga es obviamente en la última parte me la es made made are you better alberto cuál fue tu aprendizaje del idioma academia autodidacta y si te tomó mucho tiempo principalmente autodidacta con libros y también fui a academias en el futuro pero poco aprendí lo que aprendí fue básicamente con libros y después hablando con gente hola john china tenemos un chinito aquí en el chat alberto tu plan a medio o largo plazo es irte a japón y quedarte ahí quedarme no sé de momento un año sí pero a mí lo que me mola es el hecho de poder viajar no te puede estar una temporada en japón españa 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 japón y así todo el tiempo eso es lo que más me mola el contraste como esto no esto no me mola así mejor los colores no representan no tomate como se quedó nada para de encima con esa expresión se va a enfadar como lo vea el directo se va a enfadar me tiró me tiró una que tomate y ya está ya está me ganaba neko voy a ti me tiró una que tomate y vuelve a estar parado con lo bien que iba otra vez otra vez con una expresión rara esperamos que no vea el directo porque no vuelve a salir por qué pues sí me ayudó y nada pudiste comer caliente o solo frío este mes caliente señores trabaja como novia de alquiler hombre eso no creo que mole tanto rosa no mola ya no es baronil ni más cine pincu datará o toko rashiku naikara ni nao yo kunai y yocu ari masen de ceginado no 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 dicen que quieren una japonesa y no conocen a ninguna qué manía de romantizar a las japonesas lol a ver igual es por imagen tío por imagen ya están bastante buenas eh no hace falta verlas en persona por lo menos a mí me pasaba antes cuando no había no había visto ninguna digo ah mira las imágenes de las japonesinas alberto te consideras un ejemplo a seguir eh no ni de coña ni de coña y es que tenés que verme trabajar señores soy un desastre pero un desastre en plan que ehm no me apetece matarme ¿sabes? porque digo yo por mi el cochino sea los que gano no me voy a matar por eso entre otras cosas entre otras cosas tampoco soy un ejemplo a seguir señores diré a la japonesa que venga a Perú aquí la recibiremos muy bien pues no se lo digo eh y el hablar no te cuesta yo parezco un niño de tres años al principio si de hecho al principio hasta me doliaba la cabeza cuando hablaba en japonés porque supongo que el cerebro igual me lo invento pero hay una zona del cerebro que no está muy entrenada y es como cuando tienes agujetas a lo mejor pero vamos que igual me lo invento ¿cómo está el mar del pacífico? con lo de Fukushima no sé no sé pero también hay un problema bueno, ¿y cómo está el mar? ¿qué es la mar de Fukushima? 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 no sé si no sé no sé nunca fue así que no lo sabe como yo ahora mismo yo como que no es un anime como que no es un anime la vida señores la vida es una película trágica pero una película 11k de subs ya madre mía recuerdo cuando estábamos a mil menudo boom el canal enhorabuena muchas gracias Daniel si lo pegó en un mes eh básicamente en un mes fueron como 7.000 más así de golpe impresionante ¿de qué trabajas actualmente? alquilando coches el trabajo de mis sueños es el trabajo de mis sueños señores Nao, ¿hay algún estereotipo de chico a buscar tanto tú o tus conocidas? Nao, ¿riso nao otoko aru? soyu motometiru riso na otoko Tomodachi de moikido Tomodachi no riso Nao no tomodachi, ¿eh? Nao, ¿no? Nao, ¿no? como... no sé... no sé... no sé... una persona que habla sin... sin andar... sin preocuparse por nada habla... le sale del kokoro, por así decirlo, ¿eh? kokoro karajana sujito, ¿dechó? no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... y otra persona con la que hables y te sientas bien ¿no? ¿y el físico? ¿nei karada? ¿do? ¿karada? sí no sé... 例えば... kamino ke... ha... 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 ga o ki... chinko ga o ki... eh, eh... haaaa... chinko no okihさ... me ha de tudodemo iii... le digo yo, pues salen con... yo que sé con los dientes grandes con... con el nepe grande dice que no le importa eso bueno, vale me ha de tudodemo ii, ¿eh? toda ne... Una persona alta. ¿Cuánto, más o menos? ¿Cuánto mides? A mí, 15 centímetros. ¿15 centímetros más alto que Nao? ¿Cuánto mides? 163. O sea, mide 1,63. O sea, que tendría que ser... A ver las matemáticas. 1,78. 1,78. Sí, bueno. Pues alguien que mide 1,78. Concretamente. Mi amigo Pablo, que lo conoce, creo que mide 1,78. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué opina Nao del desarrollo de la IA? ¿Cree que ayude especialmente a los japoneses? Ahora, ¿qué piensas de AI? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de AI? ¿Qué piensas de AI? ¿Qué piensas de AI? ¿Rein-ai? No, no. En japonés es AI, ¿no? ¿Artificial Intelligence? ¿AI? 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 ¿Cómo te piensas de AI? ¿Cómo te piensas de AI? ¿Qué piensas de AI? Ah, ¿verdad? Oscar por cuatro cosas que pueden tráficar. ¿Puede que tengo que escribir frases? Es muy importante, ¿qué te ayuda? ¿Puedes escribir frases? ¿Nihon no shakai ni totte benli da tomo? Benli da tomo, kedo Pero, ¿sore de shiboto naku naru? Te kite, chote ya daよね Dice que sí, a ver, es útil Pero, también ha escuchado que Habrá gente que Que vaya a perder el trabajo Bueno, es el típico tema, ¿no? Es más, soy yo, ¿ne? Soy yo, hanashi Wadaiko chinimoaru ¿Dónde íbamos, señores? ¿Dónde íbamos, señores? Aquí Las japonesas son como los animes Exacto Romantizarlas Está claro que lo nuevo llama la atención De todas formas, muchas son de puro maquillaje Sí Nao, ¿imma meiko ishteru? Le voy a preguntar a Nao ¿Meiko ishteru? Sí Máyage, ¿caiteru? Nao, sí, también Tiene las cejas pintadas Ahora mismo Pero es solo las cejas ¿Mayo getake, de hecho? Solo las cejas ¿Por qué? Y a Nihon yigo a Tako-san meiko ishuru ¿Moto yari ya naio? Dice, ¿qué, qué, qué, qué ¿Queréis que me maquille más? Chigao Son Nihon yigo a Chigao Son Nihon yigo a Maama Meikusurukarane Salud, salud Se maquillan bastante las japonesas en general Saludos, salud, bruto Acabo de llegar hace unos minutos, disculpa Tu invitada habla otro idioma además del japonés No Nao, Nihongo da que hanasuyone Y saludos, Kensei Bienvenido ¿Por qué Nao sale tan pixelada? Igual es Yo la veo bien Igual es por el internet Yo salgo Pixelado Es que depende Porque yo estoy conectado por wifi Porque el cable no llega aquí ni de coña O sea que no sé, amigos Igual la calidad No es de lo mejor Zuri Gracias a los directos con Claro que sí, Alex Claro que sí Lo petamos gracias a eso No, pero tienes que volver a salir Alex Nos tiene que comentar sus nuevas aventuras ahí por Tokio El tamalo de Lonichan es importante No sé con Nao no Felicidades, Alberto, por más de 10k Últimamente tu canal está rompiendo en visitas Me alegro mucho por eso Muchas gracias, Miliano Gracias por estar ahí también Siempre desde el principio Mide más que yo Más que Kami-chan Como Gintoki Ah, el de Gintama Ese anime lo vi hace tiempo, pero Lo dejé de seguir, o sea que No me acuerdo Dile que soy chiquito, pero poderoso Ricardo Gani Chisai,けど, tuyui Sega, higokutemo, tuyui ¿Sore de ii? ¿Nan de話is tenno, imo? Dacara Nao ga, takai o toko ga suki deしょ To, y te da de išho Sega, takai o toko ga suki deしょ Y esa Sega, takai o toko ga suki de, de Chisakute Chisakute Demo, tsuyoi Ah, ii tomo Vatashi ori, higoku na kattara ii Dice, si no eres más bajo que Nao Vale Entiendes? Jeje Jeje Es verdad, no No le hagáis muchas preguntas de geopolítica, perdón Y de filosofía Bueno, de filosofía igual sí Pero geopolítica y tal No muchas porque no tienen idea Y después se pone nerviosa Es que no, tío Pregúntale a Nao sobre la situación de Rusia No, no, porque no va a saber, ¿vale? No es por nada Es porque no va a saber Y después Dices que me preguntan cosas que no sé ¿Quiénes son más populares en Japón? ¿Los coreanos o los estadounidenses? ¿En Japón de ¿Dónde gamos tú? ¿Dónde gamos tú? ¿Ninqui a tú? ¿Kankokujín ka? ¿Amerikajín? Dice Quizás los coreanos Aunque quizás Sea más o menos igual Pero Le da la sensación De que los coreanos Son más populares O sea que A nosotros A los occidentales Muchas veces En Japón Se nos puede confundir con americanos Pero Ya se jodió el tema Una pena Con la IA Vamos muy pronto Vamos a muy A muy pronto Escuchar en los directos A Nao hablando en español Ya Eso es flipante Neta pun Eiai no kage de ne Nao ga ni hongo shaveru no ni Supengo ni Kikoueru yo ni naru Kamoshirenai Ah Sgoy jajan 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 Dice que ojalá Si sea Sea eso Verdad Pronto Es cierto Que se siente Una mayor presión social En Japón En comparación Con países como España Me refiero A tener un buen Pasar económico Apariencia O académico Claro Si hay que preguntárselo A la gente Que haya vivido En los dos lados Sinceramente Yo creo que Más que nada Va a ser personal Porque ya lo vemos En nuestros propios países ¿No? Tú ves a una persona Que en el trabajo Se estrella un montón Por nada Y otra Que haciendo El mismo trabajo O incluso más Está tranquila Le da igual Y respecto a lo económico También lo mismo O sea Hay personas Que quieren un coche buenísimo Y trabajan Solo para el coche Y otras Que tienen un coche de mierda Pero después van de viaje Y prefieren ¿Sabes? O no utilizan tanto No quieren tanto dinero Con tener lo suficiente Ya son felices Porque van Viven en un buen sitio Yo que sé Con playa O lo que sea Y ya con eso son felices Así que No sé No sé responder eso La verdad ¿Nao juega a Blade? No sé Yo jugaba de pequeño Blade Blade ¿Cómo se dice en japonés? Blade Blade ¿Entendés? Sí ¿Entendés? Blade Blade ¿ selbst ¿Señor? Real ¿Cómo Estáộ bis mitä? ¿即ias? ¿Por qué? Sí Y acumulación Me río porque, claro, me dice, sí sé lo que es y me apeteció jugar y yo le digo, ¿cuándo? Esperando, vale, yo esperaba que me respondiese cuando era niña y me dice, el año pasado. ¿De cuando no coro a? ¿Y cuando eras niña? ¿Y ahora no era niña? ¿Y ahora no era niña? ¿Y ahora no era niña? ¿Dónde? 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 Ah, yo sé que tenía ganas de jugar a la Blade Blade, pero como sus amigas no jugaban, pues nada. Claro, porque el Blade Blade puedes estar solo, pero mola más con gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. A ver, es divertido. Yo de pequeño jugaba. Si lo tuviera aquí también le daría unas partidas ahora. Me apeteció de repente. ¿Sí, de repente, tío? Pensaba... ¿Sí, de repente, tío? Pensaba... ¿Sí? ¿Vamos a jugar? ¿Dónde? ¿Dónde aprenden a maquillarse para que se les dé tan bien? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Cómo aprender eso? Es una manera excelente. ¿Cómo aprender a trabajar con la cara en la red? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De repente me acordé de esto. De repente me acordé de esto. Viendo en internet Y Praticando con su cara me dijo Joder, tío, así mola mucho más Branding, branding ¿Por qué? ¿Youtube o mitimi? ¿Por qué? De hecho, tío, había una manera Es que no lo tengo puesto ahora mismo Que era para los comentarios Que estamos leyendo, ponerlos que se vean Pero Ya se me olvidó cómo se hacía, tío Una pena Pregúntale cómo Diferencia ella entre un chino, japonés y coreano Físicamente de cualquier otro modo ¿Cómo se ve? 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 No, no, no se ve. No, no se ve. Dice que hay momentos O donde hablan O no te das cuenta Tienen que hablar O ya me dice hablan Dice que hay momentos Dice que hay momentos O donde hablan O no te das cuenta Tensamente. Sí. Y si hablas en español, hablas como en español, entonces, yo creo que es como en español. Sí. No entiendo. Sí, así por la apariencia no es tan fácil, ¿vale? Pero cuando se habla, es como en España, sabes diferenciar perfectamente de un español o de un mexicano por la manera de hablar. Pero hay veces que, bueno, físicamente no es tan fácil. Es por la cámara de Nao fijo lo que... que está tan buena. Migo, migo, ¿eh? Tugino Namahai shingitsu ni naru ka tanoshimi Mata Nao-chan mireru Dice que tiene ganas de que sea el próximo directo para volver a ver a Nao. Lo dice Migo. Los... Petisos tienen el centro de gravedad más bajo. Es más fácil que te tiren a la cama. ¿Petisos? ¿Qué son petisos? En plan, gente baja. En fin. Claro, claro. Preguntas de anatomía... Todo muy normal. No va a volver a salir Nao hasta dentro de... dos años. Más o menos. Los nepes más grandes de la Tierra están en Ecuador y miden 1,64. ¿Qué dices, tío? Yo flipo a veces. First date con Nao. Molaba. Sinao tendría que recomendar un lugar para visitar que no sea Hakodate. Oh, ¿se acuerda de Hakodate? ¿Cuál sería? Muy bien, Arsun. No. Hakodate... Hakodate... Yanakatará... Doko gai... Kankosuru tameni. Okinawa. Okinawa. Okinawa gaiyo. Un... Tumi kirei don. Te... Sumar es bonito. Okinawa, tío. Yo nunca fui. Pero voy a ir. Tío, me estoy quedando sopa, eh. Amigos, me estoy quedando sopa. Nemoku natriyo. Nande. Tío, ¿por qué Nande? O sea... No sé si hoy dormí... Bueno, no dormí tan bien. Pero aún así... Es porque como está todo apagado, ¿no? Tengo aquí una luz tenue. Detrás tengo esto que no me brilla. A mí. Y... Talún, né... Hikari ga... Ochiteru kara. Choto kurai kara. Además, hace calor, né? Choto... Atsui no moare shi... Bueno. Pero vamos a seguir, amigos. Un poquito. Nao-sama, supeingo hanasematsuka. Hablas español, nao? No. No. Dice, ¿por qué me lo preguntas en español? Pero primero fue en japonés. Hanase. ¿Hanasenai? No puede. Hablar español, señores. No. No puede. Hablar español, señores. No. Ya no sabe nao. En español. Alberto, ¿tú sabes cuánta leche produce una vaca en su vida? Sí. ¿Consejos de nao para romper el famoso tatemae? Sí. ¿Tatemae o buchicoasu también? No adobaisu, ah? ¿Tatemae o buchicoasu? Buchicoasu. ¿Nani? ¿O si te adobaisu? Tatemae o buchicoasu también. Un naka yoku naru shika nai, janae? Dice que hay que llevarse bien con esa persona. Si te llevas bien con esa persona, el tatemae se rompe. Como con cualquiera. Eso, en verdad, pasa en cualquier lado, tío. Tú, cuando conoces a alguien, no te va a hacer a ser 100% sincero. A no ser que sea una persona loca. Entonces es eso. Hay que indagar en el kokoro de la persona. Así. Ne. Ne. Ni. Pregúntale qué sabe de juegos de cartas. Cartas. El segundo, cartas sobra, ¿no? ¿Qué sabe de juegos de cartas? De juegos de cartas. Nao. Soyu. En japonés creo que se dice... No. ¿Cómo se dice en japonés? Cartas, tío. Juegos de cartas. No sé cómo se dice en japonés juegos de cartas. Me habéis pillado. Me habéis pillado. Ahora lo voy a buscar. No sé cómo se dice en japonés. Carta. 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 Tegami. Tegami. Tegami, pero... Dice cartas de... Tegami de escribir. Pero no es Tegami. Tegami es escribir. Eh... Tegami no gemu. Demotegami ya nai. Soyu... Poka mitai. Como el póker, ¿sabes? Poka mitai. Trampu. Trampu, es verdad. Es trampu, tío. Es verdad. Lo sabía. Lo sabía en el pasado. Trampu. Trampu no gemu nita este domo. ¿Eh? ¡Dakara domo! ¡Trampu! ¡Domo! Sí. Si jugamos tres, es divertido. Estrés, más o menos, es divertido. Ya está. Menuda pregunta, tío. Más tontita y que como me costó, eh. Pero bueno, está bien. Poniéndome. No, no, eh. Musume to 2 de atara, mecha temanakata, yo. Dice que... Hace poco jugó con su hija, las dos, y que fue muy aburrido. ¿Por qué Tsumannakata? ¿Por qué? Yo hablé de Babanuki, pero... ¿Dónde está el Joker? ¿Dónde está el Joker? ¿No? Entonces, claro. Si son dos, está claro. El que no la tiene, es el contrario. O sea, si yo no tengo el Joker, lo tiene mi hija. Si lo tiene mi hija, pues mi hija sabe que yo no lo tengo, ¿sabes? Por eso que es aburrido. ¿No lo pensaste? No lo pensaste, Nao. No pensaste. No pensaste. No pensaste. No pensaste. No pensaste. No pensaste. Esаете, claro. ¿qué es ese sea donde te gustan? la recomendación es obviamente primavera o otoño por motivos obvios ya me estoy perdiendo en los comentarios tío aquí la temporada buena es otoño dice alex tokyo pregúntale como coquetea en japon jihon de doya te nampasuru o sea tienes que ir por detrás vas por detrás y le hablas y le dices como eres guapa te hablé hay personas que le funciona eso con前 ya la lente a dice que le paso hace poco pero se negó o sea lo mando a free ir a spárragos me chiqui kuk fri va chekko y mi te deo en a ni a ni Dice que hay una estrategia que se usa bastante Y es preguntarle a alguien dónde se va Preguntarle en una dirección ¿Cómo se va, yo qué sé, a Tokio? Y como agradecimiento, ¿vale? Él dice, como agradecimiento Pues te invito a un ocha, a un matcha O a lo que sea, a un café En fin, se te vea el plumero el que haga eso Que todos los asiáticos se ven iguales Los que vivimos en el continente americano Podemos ser de todas partes Y de ninguna al mismo tiempo ¿Conoce nada o gente que va al psicólogo? ¿Qué opinan ella y la gente de otros que van al psicólogo? ¿Qué opinan ella y la gente de otros que van a ir a la psicóloga? ¿Qué opinan ella y la gente de otros que van a ir a la psicóloga? ¿No? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Japón no hay nada más que iría a la salud? ¿Por qué en la salud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es triste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? No. Dice que no, que no hay nadie así a su alrededor que ella conozca y que ella tampoco. En Japón quizás no sea tan común. En España bastante más. Yo igual me mudo a Okinawa si todo sale bien con la chica con la que estoy hablando y con la que quedé hoy y mañana repetimos. ¿Pero cuánto tiempo llevas quedando con ella? Alex. Pero me parece buena idea. Estás ahí en Tokio un añito, ¿no? Que de repente te surge. Oye, ¿qué puedes perder? La vida. Que sea una loca que te mate. Bueno. Ya hemos vivido bastante. Tengo curiosidad si los japoneses ven los made cafe como un sitio de otaku raros o está visto como un sitio normal. Saludos, me escribí hace poco. Gracias, Kei. Ahora, soy un meido... Meido... Meido café... No cuento a... Choto... Otaku no tameno... Baixo tomo, Soretomo futsu no baixo. No cuento a... Otaku no hito mo iru si... Ato, soyu... Meido fuku kiteru kawaii onna no koga suki na hito wa iku toko kan. Dice que sí que hay otakos que van a los meis café también. Por otra parte hay gente... Que aunque no es otaku va porque le gusta como le queda el uniforme a las chicas. Lo cual no sé que es peor. Nani gaa... Saayakuna no kawa kanai otaku ka, soyuu... Onasuki hit soju nananosei fuku suki hito ka. Di, 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 di no, ninguno es... Ni suena es la peor. Por que son clientes... No se... ¿Qué? ¿Ninja no Mura? ¿Kyoto no Chikaku? ¿Ninja no Mura? ¿Kyoto no Chikaku? ¿Qué tal? Ah, ¿Kyoto no Chikaku no hay? No he dicho nada. ¿Qué ha dicho? No he escuchado nada. Dice que le suena y tal, pero nunca fue. Y creo que si no me equivoco está cerca de Kiyoto, ¿verdad? Cerca también de... Del sitio de los... De Mie. O directamente está en Mie. Que también es el sitio de los ninjas, si no me equivoco. ¿Ninja juega el juego online tipo Valorant, Apex, Overwatch o LOL? A los tres primeros sé que no, pero el último sí. Tiene una mala experiencia. ¿Ninja no? ¿Roru y a Takoto Aroyo, no? Sí. ¿Roru no Koto? Dice que ya no quiere jugar más. ¿Al LOL? ¿Por qué? Porque lo pasa mal, ¿vale? Le atacan. Porque bueno, en el LOL ya sabéis que la gente insulta mucho. Y Nao no era muy buena. Y abusaban de Nao. Le hacían ping, ¿no? No sabéis el... Hostia, ¿qué me cargo esto? Le hacían el piu piu piu. ¿No? Y en los comentarios también. Ya no juega más al LOL. Por favor, el parque español ese no lo recomiendo y no representa a España. Está en la prefectura de Mie. Vale, sí, entonces es en la de Mie. Pero tú has ido, Alex. Babanuki es el de hacer parejas y el que se queda con el Joker pierde. Ah. Nao, ¿qué opinas del negocio de los hosts o de las girls' bars? ¿Son mal necesario o lo consideras algo normal? Nao, ¿soy yo host o no? ¿No? 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 Pero es un lugar divertido, ¿no? No. ¿No? 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 Sabes cómo funciona? Es el hecho de que, bueno, te pueden, a lo mejor, timar, ¿no? 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 Te empiezan a acumular deuda, 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 deuda y después ya no la puedes devolver? ¿A Nao le gusta bailar los ritmos latinos? Nao, odoro no suki, latín... No, no, no. No gusta. Ya, odote, kudasai. Pues báilanos un poquito, por favor, Nao. ¿Por qué? No me gusta. No me gusta. Tascani. Dice, ¿por qué? Si te dije que no, me gusta. ¿Qué tal, José? ¿Ani y Alberto? No, yo no puedo bailar porque me duele la espalda. Senaka gaitai. Senaka gaitai. Eso. ¿Hay alguien o alguna empresa que pueda recomendar para hacer turismo sexual para extranjeros en Japón? No creo. No creo, la verdad, Jonathan, no creo. Meido café mo ikedo. Sunaku mo osusume. Arigato. Se mi goza ma, eh. Mi goza. Eh... Katbach, no me jodas. Katbach es una empresa de esas. Saludos, joven, a Roberto y también a Nao, que se ve genial. Saludos, Ariel. Oye, cuánto comentario, cuánto comentario, de repente me perdí. Tío, me acabo de perder. Aquí. Pregúntale si sabe algo de Yukio Mishima. Que yo sepa fue muy importante en Japón en los años 70. No, Yukio Mishima no koto ishteru. Nana... Eh? Yukio, Yukio Mishima, Nana yu nen... Nihon de Taji dattarashi kedo. Eh? Si era naikon. Uwokon naikon. No sabe. Naikon. Sumimase. No tendría que haberla leído, porque ahora se va a poner triste. Jejeje. Eh? Oremu wakana yo. Yo tampoco sé nada. Pas... Vemos mañana, eh... El segundo día hablando bastante. Ella vive en Okinawa, LOL, pero estaba dudando en irme a Osaka o Okinawa. Hombre, esto ya... Tienes un año, puedes... Si miras que tienes una oportunidad en Okinawa, Alex, puedes ir a Okinawa y después... Si las cosas... Cambian, pues... Oye, Osaka. En mi vida son dos días. Tu... Kitigie... Tu kokoro. Pregúntale si sabe dibujar. Nao... E... Egaku... Eokaku goto de... Dikiru. Dikiru. Oh. Ya miste? Oh. Dice que sí. Eh? Miste Nanika. Y... Por favor, enséñanos algo. No tiene nada para dibujar. Vaya por Dios. Dó cara. Dice... Dice que no es... Ahora me dice que no es buena dibujando. Pokémon Unite. Ah, Pokémon Unite sí. Pokémon Unite mola más porque no te pueden hacer nada. O sea, no hay comentarios, ¿no? Que yo sepa. Antes no había, por lo menos. Pokémon Unite es su que yo, ¿no? Mmm... Dice que hoy también estuvo jugando al Pokémon Unite. Mmm... Estaba obsesionada con España y no paraba de subir vídeos sobre el lugar ese. Y dejé de seguirla. Tenía el buen anual. Hostia, también hay un buen anual para esa mierda. Yo entiendo que lo haya para Disney, para... Eh... Para Univa. Universal Studios Japón. Japán. Pero... También para... Joder. Eso... En fin. Yo no... No sé si lo compraría, eh. Va a ser una vez así como para reírte, pero... ¿Para qué vas a ir más? Es verdad, Arson. Estuvimos jugando al Pokémon Unite. Sí, sí. Al ser como Japón, el lag es brutal. También en el LOL, obviamente. Aquí vengo, lo veo empezando, pero muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy bien, Jose. ¿Tú qué tal, la o? Nao, ¿guenky desu? Bien. Bien. Sí, no está bien. ¿Susなく de o una no co-to cará oque estiru no va a leta? ¿O una no co-to nanchara cancha u te taiyo? ¿Dóyókata? ¿Tina mis suなく de nani? ¿Nanca ¿Cabacura zan ¿Nay? ¿Quedo ¿Nay? ¿Quedo? 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 Hay una cosa que se llama snack que es parecido a los kabakura pero no es exactamente como los kabakura Nao no lo sabe muy bien, yo tampoco la verdad ¿Hasta qué punto es turbio? Pero bueno o muy normal igual no es ¿Qué opina Nao de las vtubers? ¿Quedo? ¿Quedo? ¿Nakoto? Que son todas muy feas ¡Minnabussu! No sé la verdad ¿Yutte nai! ¿Yutte nai? No, no dijo eso No dijo eso ¿Owtash mo itzikanaru? Nao mo itzikanaru ¿Jodan? Bueno, yo algún día también ser VTuber, pero es broma, es broma. ¿Dónde te voy a hacer? Es difícil, ¿no? Te voy a leer, ¿eh, amigos? Por si tengo cara de retrasado. Pregúntale si le gusta tomar el sol si va a la playa. ¿Nao? ¿Hijaki suru no suki? ¿Bichi ni yoku iku? No, no, no. ¿Mai niichi? ¿Fuyuでも he ya que tome nutter? Dicen que incluso en invierno se echa la crema del sol. Pero bueno, creo que es típico en las chicas. ¿Dile que nos cante algo? Nao, o negai, ¿nani ka otate kudasai? No, no va a poder ser. Entonces, ¿tacặen mucho? Es una longeración más de tiempo. ¿Qué está en una? ¿De nos canta algo? De a cabo, ¿cómo es nervioso? Pero si la aleatoriavia le está. No, ¿unaise es nervioso? ¿Noura tal la maintaine? ¿Para alguien qué es su vez que si lo singing? Entonces, no settes tra Teraz. Bueno gente linda, los dejo. Aro, que tengas un hermoso día. Espero que estés bien. Nao, me alegro de verte bien y qué lindo te queda el pelo castaño. Gracias Arsum. Nosotros también pronto lo dejaremos porque Nao está cansada. Dice, no, pero tú estás cansado. Bueno, tú vamos a discutir ahora, entre comillas un poquito. Que lo pases bien a Arsum. Nao, Arsum ga baibai surukedone. Choto nao kami no kekawaiite. Soyu hiru niyateru te. Gracias. Bye bye. Kiaba yoriya sui tomo. Usume no koa mo futari mitsukechatta. Ya ve. Dice que es más barato. Hablando del que habia cura el snack este. Es más barato el snack. Dile a Nao que voy a investigar para mandarle dulces en chilosos mexicanos. Te los mando a Alberto y ya Alberto se los manda a ella. Wow. Puedo pensar si es así. Es más, o sea, si son dulces, Gerardo, entre que vienen a España. Porque tú eres de México, ¿verdad? Aunque ahora estás ya en Estados Unidos o no. No obstante, da igual porque están tan lejos los dos. Y después yo se los tengo que mandar a Nao. ¿Cómo llegarán los dulces? Entonces, si quieres le pregunto a Nao. Y gracias, Gerardo. Nao, Gerardo, ¿verdad? Me quisi cuyo, pero Nao, ¿verdad? Nao, ¿verdad? Eh, no pasa nada. Aunque los quiero. ¿Sabes? Sí. 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 Lo ha reconocido. Pues si quieres, tío, como estamos en el Discord. Nao, ya veis lo contenta que se puso. Así que, muchas gracias, Gerardo. Lo hablamos ahí, ¿vale? A tu disco de Hanas, ¿no? Nao. Sí. Soy yo. Xastias, ¿qué idioma le gustaría aprender a Nao? ¿El español está entre esos idiomas? Nao, ¿no no tengo que aprender? ¿Su peingo? ¿Tocá? Peingo. A tu A? En español, claro. Y si no es español, es coreano. ¿Por qué es coreano? Eh, creo que hay un poco de comida en韓国, ramen, cosme, pero no sé qué es lo que he escrito, así que no sé lo que me entiendo. ¿Narujudani? Dice que en Japón se venden muchas cosas coreanas. Sean comida, sea maquillaje, y no sabe lo que pone. Entonces, por eso. No es por lo BTS. BTS no también ya no, ¿eh? BTS no me gusta. No me gustan los BTS estos. ¿Tiene mascotas Nao? ¿Peto? ¿Peto? ¿Peto. ¿Peto? ¿Peto. ¿Peto? GIN, dice que no. GIN-Chan iruyan. Pero tiene a GIN-Chan. Ah, pero eso es mi padre y mi madre. Ah. Tiene un perrito, pero está en casa de sus padres. Vale. ¿Pero has hecho un video? ¿Pero has hecho un video? Yo, ¿Pero has hecho un video? ¿Pero has hecho un video? ¿Pero has hecho un video? ¿Cómo te hablaste? ¿Pero has hecho un video en YouTube? Ah, pero ahora estoy usando el teléfono. No, bien. Bueno, pues no hay fotos del perro, ¿vale? Porque ahora mismo no estamos en circunstancias. Como está usando el móvil, igual se le quita la cámara. Pregúntale si ha trabajado en un maid café. Creo que no. ¿Hay un maid café de trabajo? No. No. No, no. No, señor. Creo que esto va. Dice, ¿crees que podría? No podría. Sí, sí, podrías. Bueno, ahora no porque eres muy mayor, nenao. Hoy es muy mayor, nenao. Hoy es muy mayor, nenao. Pero... No, no. No, 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 no. Dice, no, 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 no podría. Meid-san es una persona muy bonita. Meid-san es una persona muy bonita. Dice que las maids son kawaii. Chicas kawaii. ¿Cuál es la comida que más le gusta a Nao? ¿Cuál es la comida que más le gusta a Nao? ¿Cuál es la comida que más le gusta a Nao? O el pan O el udon Quizás sea el udon Está todo muy claro Gracias Sí Saludos Alberto y Nao Saludos desde Colombia Pregúntale a Nao si alguna vez O hubiera querido practicar algún Arte marcial Saludos Nicolás Nao Budo Yaritakatta Budo Taberu teことo Taberu yanao Soy osumo toca karate toca Es que se dice igual que las uvas, ¿vale? Budo es arte marcial o uvas No, no quiero No, no quiero Judo 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 Dice que sí Ha hecho judo Pero no le gusta No sé que ya no hayo, ¿eh? Es que duele Duele porque la lanzan y cosas así Cosas de suegube el resubito, gracias tío Pero ya estaremos a punto ya de cerrar, señores Estaremos a punto porque yo estoy reventado Nero Me voy a dormir No, a ver, dormir no, pero estoy reventado Si le gusta BTS queda baneada de tu canal Pues sí, exactamente ¿Cuál es la opinión sincera de Nao sobre China? Nao Su nao de ne Su nao de kotaete Tsugoku no koto do mo Todo demo i Le importa una mierda En el sentido, a ver No le importa En el sentido de que Ni pa bien ni pa mal, ¿sabes? ¿Tiene novio? ¿Kareshi iru? Inai Inai No tiene ¿Le gustan los latinoamericanos? ¿Nabe y Jingsuki? Sí Sí, me gusta Buenas noches Amigos Amigos Buenas noches Gracias por estar ahí Espero que Nao pueda Volver a hacer otro directo ¿Ne Nao ¿Itsu mata Namajoso de kiru? ¿No? ¿Rubelu todotete Dietoteki kana ¿Uso tsuke? Suto itiru yan Le pregunto ¿Cuándo quieres volver a salir? Cuando tú me lo digas En plan Si se lo digo siempre Pues es una mentirosa esta niña ¿Eh? ¿Itsu deru ya? Ya Raishu Raishu mata yu kara La semana que viene Se lo voy a decir, ¿vale? Raishu mata yu kara ¿De te cureru? Raishu Raishu Genki da tara Dices Si estoy bien Sí ¿Sabes? Si estoy en plan Con buen humor Sí Pasa su Instagram Creo que no lo quiere compartir ¿Ne? Insta Nao Oshietai Insta No quiere Es privado señores No sé si para la semana habrá Directo Depende de Nao No de mí Pero Mañana habrá Vídeo Con un fondo espectacular Pero no Lo voy a dejar azul Mañana es un fondo más feo Porque tiene dos colores Bueno Ya lo veréis Aisterzo Yana No sé si para la semana habrá No sé si para la semana habrá No sé si para la semana habrá